Seguinos en Instagram, arroba Radio Tupac, Radio Tupac, webcast, donde Latinoamérica vive. Y ahora sí, ahora sí hablamos de la hermandad del metal, hablamos del 22 de octubre en obras, con el Tano Marchelo, con Acero, con la anterior, IRA, y estamos justamente con Alberto Ruiz, el vocalista de IRA. Hola Alberto, qué gusto tenerte. Igual gracias, gracias por esta oportunidad de poder estar viéndonos, porque a veces telefónicamente por ahí no nos conocemos, no nos vemos, así que está muy bueno esto de poder, de otra manera, poder vernos. Alberto decía al principio, cuando presentábamos un poco la nota, qué show, qué festival, qué lindo que va a estar eso, qué noche. Para nosotros es algo loco, algo que se vino así, nosotros una banda que tiene ya 11 años, pero hemos tocado en varios lugares, de la mano de CM Producciones, que es Seba Molina, y se nos da esta oportunidad increíble, que es como un sueño para cualquier banda emergente, así que muy contento, la verdad que muy contento. Increíble. Y me imagino, aparte, que el ambiente de obras con cuatro bandas tan distintas, entre otras, pero tan comunes en cuanto tan fuerte al heavy metal argentino. Sí, a veces se puede fusionar y sale esto que es como un feste que da lugar a las bandas que también somos emergentes, y estar compartiendo con el Tano es algo increíble. Ya te digo que es como un sueño que todavía, hasta que no llegue la fecha, es como que estoy soñando, ¿viste? Así que es increíble, y la verdad que contento toda la banda por esta oportunidad. Alberto, ¿cómo se prepara ese tipo de shows cuando tenés que compartir con otras bandas? ¿Cómo se prepara la lista de temas? ¿Se elige lo más fuerte de la banda? Nosotros estamos trabajando con el último disco que lo grabamos en el 2019, que quedó estancado por el tema de la pandemia, lo grabamos en la nave, y quedó estancado, así que nunca lo pudimos presentar. Mirá cómo se dan las cosas, esto es como una presentación del disco Fuerza Viva, y tenemos el disco completo, o sea, el show es el disco que queremos presentar. Así que estamos enfocados en poder difundir esto que estabas escuchando, que es uno de los temas. Y bueno, así que estamos trabajando con este disco y con este sonido nuevo que hace unos dos años, tres años, lo incorporamos en la banda. Ajá. Alberto, ¿y cómo se deshacemos un poco de historia? ¿Cómo se forma Ida? Mira, tía, mayormente hemos sido siempre cinco integrantes, ahora seamos cuatro, lo tenemos a Daniel Santana en el bajo, a Tilio Marinelli en la batería, y Rubén Contreras en la guitarra, y Alberto Ruiz en la voz. Hemos tenido algunos cambios, pero la banda sí, igual. ¿Y vos fuiste un poco el iniciador de esta historia, el creador, el fundador? Sí, así es, sí. Ya hace once años que venimos con esto, y bueno, siempre tocando en muchos lugares, hemos pisado casi todos los escenarios de teloneros de las grandes bandas, Malono, Honor, Orca, de todas las bandas ya consagradas. Tuvimos la suerte de poder estar teloneando siempre a esas bandas, y hoy nos toca esto que es como un sueño, como te decía al principio, y la verdad que muy contento. Y además un sonido de ira que está potente, que yo digo, escuchás el disco, pero hay que verlo en vivo. Yo me acuerdo de un show de teloneros de ustedes de O'Connor, que realmente la gastaron. Es casi como se escucha el disco, creo que trabajamos mucho sobre eso, para que sea muy parecido a lo que vos estás escuchando en el audio, y con más potencia, porque estar en vivo es algo más, un poco más fuerte, y pero es casi como que lo es... Trabajamos mucho que se entienda la letra, que sea todo prolijo, hemos trabajado mucho sobre eso, sobre ese estilo, más que nada. Más allá del 22, del concierto, el 22 de octubre en obras, en el festival, después ustedes, ¿cuáles son un poco los planes ahora de que parece que se está abriendo un poco todo, después de un 2020 durísimo? Obvio, sí. Nosotros hemos estado estancados todos estos dos años sin hacer nada, así que volvemos ahora con esto que es una oportunidad, y creo que es un antes y un después para todos, ¿no? Como que volvemos a empezar, volvemos a arrancar de cero. Así que, esperando esto, que todo el mundo se vacune, que se pueda, que podamos volver a reiniciar todo de nuevo como era antes, que va a ser un poco difícil, porque hay que cuidarse de cualquier manera y que siga cuidándose. ¿Y a ustedes el 2020 los hizo parar, parar todo, o pudieron trabajar un poco, aunque sea cada uno en su lugar, y después cuando se pudo, se juntaron? Sí, estuvimos todo el primer año, el 19 todo parado, el 20, al fin hicimos show, donde se reabrió, hicimos un show, una presentación, y después hicimos dos presentaciones y después se volvió a cortar, así que ahora como que volvemos a arrancar de nuevo. La banda siempre igual estuvo presente. ¿Le sirvió por lo menos ese tiempo para componer, para hacer cosas nuevas? Casi que no, porque viste que con todo esto, creo que a todos nos afectó psicológicamente también. Tal vez el otro año van a salir cosas nuevas, porque cuando te asentás de los problemas y todo, ahí es donde te salen letras nuevas. Ahora estamos en pleno, todavía estamos muy metidos en esto, y creo que como teníamos el disco estancado, no pensamos en grabar, o sea, uno volver a sacar temas, creo que a partir del año que viene las cosas van a cambiar y van a salir cosas porque vas a tener reflejado todo lo que nos pasó, como experiencia, y en la mente todo lo que vivimos. Habíamos que agarró COVID y tuvimos muchos amigos que se fueron, y también que han sufrido un montón con esto. Así que es muy triste lo que ha pasado, no es joda, y seguramente, yo creo, en mi mente, casi todas las listras de las canciones son mías, y hoy no estoy con las ideas de poder grabar nada. O sea, pensaría que recién el año que viene esté alejado de todo esto, tal vez ahí van a salir cosas, porque se te van a presentar cosas en la mente para poder escribir sobre lo que pasó. Alberto, y más allá de esto que nos estás contando, ¿cómo fue el primer ensayo para esta movida del 22 de octubre? Y, viste, mirá, salió, yo me entero de esto hace dos semanas, de la oportunidad de poder tocar ahí, así que imagínate que, o sea, igual estábamos planeando ya arrancar, si bien se hace una banda consolidada, hemos cambiado a la guitarrista, y así que, bueno, y el baterista también, en este problema que tuvimos de COVID. Así que, arrancando a full, con todo, y la verdad que nosotros pensábamos recién en diciembre, hacer una fecha, y se nos dio esta oportunidad, así que estábamos con todo, porque ya estábamos a full. O sea, que el guitarrista y el batero laburando a full. A full, sí, están a... pero ya está, hicimos... Están encerrados. No lo dejan salir. Imagínate que no, si son mañana... Hoy arrancamos un rato, arrancamos de vuelta, y empezamos a estallar de nuevo. Genial, bueno, buenísimo. Alberto, te agradecemos muchísimo a tus órdenes, felicitaciones realmente por tocar en este evento, más en el estadio de obras con estos moutros, y lo mejor para la banda. Y esperemos encontrarnos pronto en vivo en el estudio, y ahí en obra, para pasar una linda tarde-noche. Les agradezco a los dos por esta oportunidad, porque necesitamos, nosotros como banda de este lado, necesitamos mucho de los medios, necesitamos mucho de las redes que se difunda, y que las bandas emergentes tengamos esta oportunidad, es grandioso. Ojalá, hay muchísimas bandas buenas, que ojalá se les den estas oportunidades para poder salir, y salir de todo este kilómetro que tuvimos. Así que, les agradezco a los dos, y a todos sus oyentes, y estamos el 22 de octubre, nosotros creo que arrancamos 19 horas, 19.30, arrancaremos show. Y así que bueno, después las redes sociales, como ir a Rock Pesado, con H, acuérdense, con H, ir a Rock Pesado, el Instagram, el canal de YouTube, y Facebook. Así que gracias, de verdad, un abrazo muy fuerte de acá, y gracias por todo. Un abrazo para todos, y también para Susana Galarza, que fue la que gestionó la nota, un beso grande para ella, una genia realmente, y lo mejor, lo mejor para ustedes. Lo mejor. Gracias a ustedes, gracias, nos estamos viendo. Y nos volvemos a ver el año que viene con material nuevo. Por supuesto, por supuesto, más invitados, nos tenemos que en vivo, claro, totalmente. Va a haber muchas cosas, nos estamos viendo, gracias. Vale, abrazo Alberto, gracias, gracias. Y estamos llegando al final nosotros. Exactamente, vos sabés que me hacía acordar, Tweety González, cuando dijo que desconfía de la gente que le gusta todo, me hacía acordar a Fernán Mirás en Días de Vinilo, cuando le preguntaba a todo el mundo, bueno, ¿y cuáles son tus bandas favoritas? Y desconfía de todas las que ponían, no, mis gustos son ecréticos, no, a mí me gusta todo. Claro, claro. Bueno, nos vamos, nos vamos hasta el martes que viene. Dale. Ya se viene Aguayo, hoy con... Hoy con... Y él, Leonora Cardona. Casi nada, ¿eh? Ya, ya van a volver loco, Omar. Bueno, tuvimos al topo Yañez de Orcas, estuvo también Martín de Ojos Locos, hablamos con Tweety González, recién con... Alvante Ruiz de Ira. Y la verdad que, bueno, tarea cumplida, ¿no? Sí, más que... Gracias a Omar Cariaga, la iglesia artística, y por sobre todo, al aguante. La paciencia. Al aguante, a toda la familia Cariaga, como siempre decimos. Y sigan con toda la programación, se viene Aguayo, con Nancy, con Nora, un lujazo. Así que, pero ya el mandala vuelve, el martes se viene. Dale. Y si quieren revivir esto, vayan a Twitch o al canal de YouTube de Radio Tupac Podcast. Pasen lo lindo, como siempre decimos, y que viva el rock, que viva la música, así, ¿no? Que viva toda la música, que está buena. Chau. Dale. Chau. Chau. Gracias.